¡Suscríbete al canal! Objetos, habíamos conseguido la piedra, una piedra era, creo, o algo así. ¿La piedra espiritual? No. El espejo de piedra. Esto, lo de grabado negro, con un carácter extraño y tiene un saliente. No se puede girar, ¿no? Bueno, pues nada, llevamos dos horitas y vamos a salir y a ir para donde teníamos que ir. Vamos a poner ahí un poquito de luz y... ¡Uepa! Vamos para aquí. Y bueno, a ver, ¿qué nos deparará esta semana todo esto? Hay una caja para una lápida y quedan restos de huesos entre oscilios. ¿Serán del propietario? Pues no sé, pero... No me acuerdo, no me acuerdo como... No me acuerdo como... Vale, me ha dado, al final me ha dado. No me acuerdo como se corría, ese es el problema. Ya está, ¡buah! Pues menos mal que era flojito porque no recordaba como se corría. Bueno, pues empezamos bien. Empezamos bien el capítulo. No me ha dejado nada, a ver. Triángulo, ¿no? La X tampoco. Con el cuadrado, vale, vale, vale. Se corre con el cuadrado. Yo es que estaba apretado al círculo y el círculo va a sacar la... La cámara. Es con el cuadrado con el que se corre. Bueno, a ver. Tengo aquí al lado la guía anti... Bueno, anti. Free spoilers. La que no tiene spoilers, se supone. Buah, la sangre del suelo. Aquí esto era lo de las muñecas y demás. Vamos a entrar. Vamos a ver que tenemos. Está zonada un mal rollo. Y nos vamos para aquí afuera. Y nos vamos para aquí afuera. Creo que fue para aquí lo último. Es que hace... Los grabé los dos seguidos, los últimos. Y este no. Y hace ya casi 15 días. No recuerdo ahora muy bien. Porque la verdad me quedé tan, 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 tan acojonado. Que fue como... Cabeza de mujer. Solo la cabeza. Cabeza de mujer. Llevo los pelos de gallina de los brazos. O sea, me está dejando... Vale. Es por aquí. Está el espejo. Pone un espejo como el de la entrada. Vale, no... Como no ponen nada... Vamos a subir... Que era para donde se iba el fantasma. Y a ver si aquí arriba... Hay algo, no sé. Si se enciende la lucecita esa de ahí de la derecha. De abajo. Vale, la puerta está pequeña. Que no se podía abrir. Y seguíamos subiendo. Y aquí era por donde tampoco se podía pasar. Se pregunta que habrá más adelante. Yo no me lo quiero preguntar. La verdad... La verdad es que... Bueno, de momento nos acaba de atacar una cabeza voladora de mujer. Porque sí. Y bueno, se oyen ruidos. Mientras no se enciende la luz esa... En teoría no hay fantasmas cerca. Así que... Tampoco deberíamos desestarnos. Pero claro... Hemos vuelto a salir. Vale, aquí es donde... Acaba de vibrar el mando. Vale, aquí es donde llegamos el otro día. Y a esa puerta es a la que ya ni siquiera llegué a abrir, creo. No. Vale. Pero está arrancado. Solo suele una parte. Apenas puedo distinguir. La elegida. La doncella. Vale. Bueno. La cosa es que todo esto son... Entre los kanjis en japonés y los números y demás. Te lo hacen. Entonces, lo que hay que hacer es otra vez lo del otro día. Que es 0, 1, 2, 3 y era... Lo tengo apuntado ahí. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 y 9. Tengo apuntados todo porque... Estos puzzles realmente, al ser en japonés, pues no sé japonés. Y bueno. Pero la puerta se abrió. Y me vibra mucho el mando. Así que me imagino que aquí nos van a dar pal pelo. Es como odio, como odio que la cámara sea fija. Porque ahora mismo ahí no veía nada. Vale. Algo, si me acerco... Es que... Es que ya verás. Es que ya verás. Vale. ¡Buf! Pues vamos a guardar aquí. Bueno, tengo los dos. Por si acaso uno se me borraba. Están guardados un minuto después. Y vamos a guardar aquí. Si no, siempre puedo volver al otro. Pero bueno, cuando... Simplemente es por si acaso para no perder el juego. ¡Ah! ¿Cómo podemos hacer la maldición de la soga? No sé, pero estaría bien. Tiene tapa y no se ve el interior. Socorro, ayuda. Vale. Vamos primero a escuchar la cinta. Y... Era azul, ¿no? Sí. Vamos a oírla a ver qué nos dicen. 12 de septiembre, 3 y 20 pm. De la tarde, vamos. Sé que parece una locura, pero en esta mansión hay algo más aparte de nosotros. Lo he visto con mis propios ojos. Era una mujer con un kimono blanco. Está claro que aquí está pasando algo. ¿Habremos despertado algo sin saberlo? O tal vez nos han atraído aquí para morir. Vale. Sigue vibrando el mando a golpes. Y aquí hay alguien. No se ve por ningún lado la luz. No. Bueno, es que ya veas. Debo darme prisa. Empiezan a salirme marcas de sogas. Son lápidas. Vale. Animación. Eso significa... Batalla. Bueno, batalla. Fotos para Instagram. Dariro y... Díselo. Díselo. Díselo a quién. ¿El qué? Saca la cámara. ¿Está ahí delante? Eh, pero que te he hecho foto. No, ya está. Hemos muerto. Bueno. ¿No podemos morir? Ah, debe ser la piedra esa que nos ha revivido. Es imposible. No sé, no sé. Me van a matar. Es que me... Por detrás. Perfecto. Vale. Eh... Objeto. Qué mal rollo le da. Perdón. Perdonad que no hable mientras hago fotos Pero es que soy incapaz O sea, tengo una tensión encima Y demás que no me da para Ir hablando y hacer fotos a la vez O sea, lo intentaría, pero O sea, lo intento, pero no soy incapaz El espejo, el espejo Pero ¿por qué me atacas si me vas a ayudar? Vale, a ver Cámara 16.000 Yo creo que podemos mejorarla Ver, hace que los fantasmas sean más visibles Durante cierto tiempo Reduce la velocidad de movimiento de los fantasmas Y las funciones especiales Vale Bueno, casi no me quedan fotos O sea, 26 y 8 Vale, vamos a activar presionado No sé con cuál se usa lo de presionar Pero bueno, ya lo probaremos Entre el bambú hay una lápida Las letras están arrancadas No puedo leerlas Entre el bambú hay una lápida Sí, pues es el cementerio de la familia Del cuaderno negro 14 de septiembre, 8 de la tarde Entre el material que tomó y reunió para mí Hay un párrafo que habla de cinco partes de un espejo Que se transmitió entre las generaciones Himuro Se dice que los trozos sellaban la puerta del infierno Y protegían a la región de un desastre mayor Tal vez tengan algo que ver con la actual situación infernal Los cinco espejos sagrados de los santuarios de la zona Se rompieron el otro día por un pequeño terremoto Al oírlo se me ocurrió la idea de mi próximo trabajo Creo que cuando llegué Aquí traje un artículo de prensa donde se mencionaba Dice que solo existían cinco espejos sagrados Pero según estas leyendas hay otro El verdadero espejo sagrado El folclorista también lo menciona en su investigación En los documentos que encontré aquí en la mansión Creo que los tiré en algún sitio Mientras intentaba escapar de aquella mujer maldita Sí, creo que los hemos encontrado Son lo de cinco espejos Pero hay un sexto espejo Y no sé qué que decíamos el otro día Esta es mi teoría Creo que los cinco espejos que se rompieron en el terremoto del otro día Servían para vigilar al verdadero espejo sagrado Vigilar entre comillas Bueno No creo que el terremoto fuese lo que de los cinco espejos sagrados No creo que el terremoto fuese lo que los cinco espejos sagrados de los santuarios No entiendo esa frase Bueno Pienso que era una señal de que Por alguna razón se había roto la fuerza del verdadero espejo sagrado Himuro que cierra la puerta del infierno Los cinco espejos intentaban avisarnos Aquí hay una puerta Vamos para adelante Vale ¿Hay algo en aquel árbol? Vale, son como cuerdas Vale, debe ser Esto debe ser el templo No debería haber hecho una foto Sé quién es Vale, sí Debería haber hecho la foto Una estatua de Buda más Y el espejo sagrado quedará Vamos a intentar recomponer El espejo sagrado Ando lento porque estoy bastante acojonado Espejo de piedra Ahí hay algo Ahí hay algo Película de tipo 37 Vale, no me deja pasar más para ahí Así que Nos vamos para adentro A ver Ha funcionado Tal vez debería hacer coincidir los grabados con los carácteres Vale Vale Ehhh Vale Ese ya está Ese para arriba Este para aquí Ah, cuatro más Vale Vale, vale, vale Vale Si voy así Este para aquí Este para aquí Y este para aquí Así sí Vale Hemos puesto el otro grabado Eso creo que es Que eran piernas, brazos y cabezas Creo Buah Liadísimo Vamos a intentar no pisar la sangre Por si acaso Hay un espejo roto Vale Vamos a escuchar la cinta Y luego nos prepararemos Para el susto Que me parece que me voy a dar He apretado el triángulo Sin querer Para poder No sé ¿Es ella la responsable De este desastre? Todas esas muertes anteriores Koji Tomoe Todos ¿Soy yo el próximo? El ritual de la doncella Del santuario De la soga Como cuenta la leyenda Ambos brazos Las piernas Y el cuello Se dice que una vez marcados Los cinco La maldición Está completa Vale, o sea En mi foto Están empezando a aparecer sogas No me queda mucho tiempo Vale, o sea Básicamente Les está pasando Que le están apareciendo Marcas de cuerdas De sogas En brazos O sea En las muñecas Y en las piernas Y al final En el cuello Que cuando están Las cinco partes Con sogas Muere Hay un gran espejo Me pregunto Si significa algo especial Hostias Que susto ¿Hombre crucificado? ¿Hombre crucificado? ¿Hombre crucificado? No hay nadie Claro O muy normal Detrás 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 No Buah Está por todos los lados Perfecto Es el Buah Ahora sí ¿Verdad? ¿No? Vale No, vamos a usar el agua sagrada Y vamos a huir Corriendo No... Está ahí de atrás En la foto se ve la puerta de Cinto ¿Qué puede haber en la puerta de Cinto? Vale, la última estatua está en la puerta de Cinto Hay un caderno con casi todas las páginas arrancadas Estoy a punto de ir al santuario de la mansión Himuro Donde dicen que se guarda una parte del verdadero espejo sagrado La maldición ya ha marcado mis cuatro miembros No hay forma de escapar Ahora lo único que puedo hacer es intentar volver a sellar la puerta del infierno Es mi última esperanza Ya he encontrado cuatro estatuas de Buda Necesito encontrar una parte del espejo También he dado con un viejo documento que habla de dónde se encuentra la quinta estatua Observa al Buda en la base de la gran puerta Para que las almas de las desgraciadas doncellas puedan alcanzar los cielos Si todo sale bien, nadie tendrá que leer estas notas Y las podré emplear en mi próximo libro En el epílogo daré las gracias a mi ayudante y compañera Tomoe Hirasaka ¡Qué cascado! Si no hubiera sido por los documentos que ella me dejó No habría podido completar mi obra definitiva Si no regreso, darle un entierro decente Firmado Junseita Camine 15 de septiembre La nota de suicidio del novelista en mi archivo Aparece otra estatua en la fila de estatuas Ya no está pasando el suelo Ya no está pasando el suelo Vale, entonces Nos iremos a buscar otra estatua a la puerta de Shinto No entiendo O sea, si es el fantasma del novelista ¿Por qué me ataca? La puerta de Shinto que estaba atrás Vale Bueno, pues vamos a volver hasta donde podamos guardar Que creo que era aquí mismo Esperando que no nos asusten Más que nada porque no me quedan muchas fotos Espejo de piedra Hay que hacer una foto a esto Bueno, ya verás Ya verás Es ahí Ahí hay un Vale, pues acabamos de gastar una foto Porque sí Porque No le he dado desde donde le tenía que dar Es ahí porque se ve Pero no sé exactamente Desde donde Ahí Ahí Bueno, por lo menos no nos ha tocado Tres fotos Pero no nos ha tocado Vosotros es que no notáis Pero llevo los pelos de punta Ahí va Niña girando Vamos a guardar Y lo dejaremos por aquí Este capítulo Y hoy no voy a hacer otra tonta guía de esas De lo del otro día De no, vamos a ver si No, no Voy a dejarlo por aquí Y será suficiente Bueno, ya sabéis Like, favoritos Un comentario Si os ha gustado el vídeo Me lo podéis decir abajo también Nos podéis seguir en Twitter En arroba retro streamers En Facebook Facebook.com Barra retro streamers Buscáis retro streamers En Facebook Y salimos Y nada Eso ha sido todo por hoy Ya vale de sustos Mañana Seguiremos con un Martes de Hacks Ya sabéis El lunes que viene Más terror Con el Project Zero La verdad es que cada vez Me cuesta un poco más grabar esto Porque me llevo los sustos Ya no son sustos en sí Sino que estoy en tensión Durante todo el capítulo Y bueno Yo qué sé Si os ha gustado Ya sabéis La semana que viene Más Project Zero Más miedo Más sustos Más Pasarlo mal yo Más pelos de punta Y nada Un saludo Que seáis felices Y que os acompañéis Más por la próxima 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 Más por la próxima